Buenas tardes, mi nombre es Luana Hinojosa y soy de Colegio América High School. Como se sabe, se están realizando los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Kevin Morales. Él es un atleta guía que nos representará en los Juegos Parapanamericanos. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes, Luana. Gracias por la entrevista. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Claro, encantado de responderlas. ¿Qué son para ti los Juegos Parapanamericanos? Los Juegos Parapanamericanos es un gran mediano que está dejando este gran evento para todos los peruanos. Tenemos una gran motivación de ver a grandes deportistas competir aquí en nuestro país. Es algo histórico lo que se está dando. Es muy bonito. Es un gran mensaje que nos deja todos los deportistas. Para que muchas personas se enteren de que hay muchos deportes que actualmente tal vez no lo practican. No, porque muchos conocen el fútbol, volei o natación tal vez, pero en el paratletismo hay muchos deportes adaptados para personas con discapacidad. ¿En qué disciplina nos representarás al país? El paratletismo. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? El paratletismo es, como te había repetido, es un deporte adaptado. Existen muchas pruebas dentro del paratletismo. Yo me voy a desempeñar en lo que es velocidad en 100 y 200 metros planos con la paratleta nacional Lourdes Aquije. Ella es categoría T11, que tiene ceguera total, o sea, no ve nada. Yo llevo el rol de su guía, de sus ojos. Soy el que le guía mediante coordinación de piernas, de brazos y muchos factores durante la carrera que se da. Desde el momento que se inicia hasta el momento de la llegada. ¿Cómo llegaste a la selección? Bueno, al ingresar a la universidad, gracias a Dios se me abrieron muchas puertas en el tema del deporte. Una de ellas fue llegar a las asociaciones sin límites, la cual actualmente pertenezco. Al estar ahí, pude pertenecer a la pre-selección. Meses después, me pudieron convocar como atleta guía de la selección que representará al Perú en Lima 2019. ¿Qué mensaje darías a los jóvenes de hoy? El mensaje que les daría a todos los jóvenes es que siempre tiene que haber disciplina ante las metas que te propongas. Que por más obstáculos que se te ponga al frente, saber levantarse y salir adelante. Y creo que todo eso siempre es bueno y el apoyo de la familia que es fundamental. Gracias Kevin por la entrevista. Gracias a ti y al Colegio América High School por la entrevista. Y encantado de brindarles información sobre el tema del para-atletismo. Les informo a Luana para América High School.